AIG Vehículos presenta Kia Rio Spey modelo 2016 Este vehículo cuenta con un motor 1400 color plata Placas de Villarosario terminadas en 5 Viene con exploradoras, persiana cromada Es un carro que se encuentra muy equipado Es la versión Hasbar, la versión deportiva de Kia Viene con sus rines originales de Kia Rines de lujo, freno de disco en sus llantas delanteras Tiene una capacidad en sus llantas de un 85% de capacidad Rin 15 Un vehículo que no presenta ningún siniestro en fase cold Ninguna reclamación con ninguna aseguradora Está a cero detalle de pintura Vamos a ver el interior de este vehículo Cuenta con sus 4 vidrios eléctricos Bloqueo de vidrio, bloqueo de puertas Los retrovisores son eléctricos Sus puertas en un excelente estado Sin manchas, sin rayones Tiene aquí su parlante Una cojinería en tela, color gris oscuro Está en perfectas condiciones Cuenta con dos bolsas de hirvada de seguridad Cuenta con dos bolsas de hirvada de seguridad Cuenta con dos bolsas de hirvada de seguridad